Pero para sacarle el sándwich de las manos, es jamón crudo de yapa, ay dios, canting palo, me vuelvo loco. Es a nuestro compañero Willy Quiroz. ¿Sigue en el bodegón? Hola Willy. Hola Willy. ¿Willy? Sigo en el bodegón, sí, mira, tenía listo el cafecito. Ah, ya comió y ya... Siempre le gusta interrumpir a usted. Yo también tengo cafecito, mire, me trajo mi compañero Nico Luca, no como usted, me trajo cafecito. Mi compañero, igual me está haciendo seña atrás que le tengo que pagar, pero bueno, ya va, aguanta. Claro, sí, claramente. Y después tiene que venir a hacerse cargo acá de la cuenta, que yo dije hoy nos toca a las dos, Daniel Campomenosi es la cara visible de este lugar y se va a pedir. No, 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 usted diga que es del programa de las 5 de la tarde o el de la mañana. No, no, mirá, y de hecho te digo, acá estamos con Jorge, uno de los creadores de este gran lugar. Jorge, acá paga todo Campomenosi, ¿ya lo está viendo por la tele? Vamos ahí al piso a cobrarle. Fíjame todo lo que te pedí para llevar también todo. Sí, y si no lo invitamos y que venga acá, no hay problema. Bueno, cobrale porque te trae toda la familia. No hay problema. Y más el estano, pero se hace el español a propósito, te viene hablando gallego para comer, ¿eh? Sí, somos primo hermano, no hay problema. Bueno, contame un poco la historia de este gran lugar, Vía 71, los mejores sándwiches de crudo, de cantimpalo, cómo nacieron, son el típico bodegón de la Ciudad de Buenos Aires. Vos pensás, bodegón o bar notable y se te viene esta imagen. Ah, bueno, siempre los hicimos, o sea, para nosotros son unos clásicos, no tienen nada del otro mundo. Lo hacía mi papá, que empezó él con la gastronomía, lo seguí yo. Y el crudo, bueno, es un fiambre para mí tan noble, quizás uno de los más nobles de todo. ¿Willy? ¿Willy, Willy? Nosotros lo tenemos con hueso, lo deshuesamos, lo deshuesa acá mi hijo. Y, bueno, tiene otro sabor, tiene otra calidad el fiambre. ¿Ustedes están, hace cuántos años con este bar, con esta idea, trayendo cosas típicas españolas a la Ciudad de Buenos Aires? A ver, el bar tiene 50 años, cumplió este año 50. Nosotros hace 35 años. Pero mi familia, desde el año 45 que está en la gastronomía, desde que vinieron de España para acá. ¿Algo saben? Algo aprendieron, porque cuando vinieron era gente que trabajaba la tierra y no era gastronómica. Ellos vinieron porque sus tíos que estaban acá ya eran gastronómicos también. Ahora, vos decís que es habitual para vos, pero digo, de verdad que lo destacan como los mejores sándwiches de crudo. Contame por qué, cuál es el secreto, digamos, por qué terminan siendo un producto tan buscado por los porteños. Primero porque gusta mucho el jamón crudo. Y no hay tanto, la verdad que no hay tanto por ahí de la calidad. Pero nosotros siempre tuvimos la misma calidad, siempre hicimos lo mismo. Si hay algo especial, no creo que seamos los mejores. Puede ser que lo hacemos bien, lo haces con cariño, lo haces como para que fuera siempre para un amigo. Claro, no le ponen poco, eso es clave, ¿no? Ni poco, ni más de lo demás. Porque si lo haces un jamón, un sándwich de jamón muy, muy, muy cargado, tampoco tiene gusto. Tiene que tener lo necesario para que vos le sientas el sabor al fiambre. Ahora, el crudo y queso, ¿va con manteca? Me decía el conductor. A mí me gusta con manteca y si es posible el pan caliente y con aceite de oliva. Ahí está, completo. Completito. Pero va en gusto, va en gusto. Hay gente que le pude mayonesa, yo creo que no va, pero... Pero contame un poco lo que vemos, las patas arriba, las patentes, todo muy, muy ambientado. A ver, las patas, es una costumbre antigua que había en Buenos Aires, no había bar que no tuviera jamones colgados. Al no trabajarse más los jamones con huesos, se dejó de trabajar con las patas a la vista. Y además, una pata, estando acá estacionada un par de meses, lo que conseguís es que tenga mejor sabor. En otros países, como puede ser España o Italia, que tienen otra cultura del jamón que no es la nuestra, un jamón antes de salir al mercado, puede estar 3, 4 años estacionado. Y después en el negocio puede llegar a estar otro año y pico más. Y bueno, eso es lo que uno intenta lograr, ¿no? Nosotros no lo tenemos tanto, lo tenemos unos meses, porque está 6, 7 meses. Y las botellas, digo, contame, son de muchos años, mucha colección de botellas por ahí. La botella empezó que yo tenía un montón de botellas que venía coleccionando y dónde las ponemos, dónde no las ponemos. Y yo tenía un vecino que era proveedor de la década de los 80, de una cadena, una estación de servicio que no existe más ahora, que traía todas las latitas importadas. Entonces, siempre le regalaba a mis hijos las latitas. Entonces, llevaba la atención y las guardábamos, porque no las veíamos. Y empezamos a acumular una cantidad importante y dijimos, ¿dónde las ponemos? Y bueno, nada mejor que llevarlas al bar y exponerlas y que la gente las traiga. Y los clientes nos empezaron a ayudar. Empezaban a traer latas, botellas. Algunas que no se veían, típico. Algunos bares hacen eso con las camisetas de fútbol. Latas, botellitas. Claro. Hay mucha gente, muchos que tienen fotos de equipos de fútbol, otros tienen banderines, otros tienen camisetas. Y bueno, nosotros dimos eso. Y yo, me empezaron a gustar, en algunos viajes que hice, empecé a ver las patentes. Y bueno, empecé a comprar, algunos clientes me empezaron a traer, mis hijos viajan, me traen. Y bueno, y ahí se empezaron a juntar. O sea que seguimos todavía acumulando, ¿no? Es que ya está completo. Se nos cortó, se nos cortó. ¡Qué lástima! Ay, 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 pero seguramente vamos a volver con nuestro compañero Willy Quiroza y a ese bodegón. Ay, sí, no, tremendo. Ahí sigue, ahí sigue. ¿Lo tenemos? Willy, en un ratito, estoy, estoy, Dani. En un ratito, si te parece, seguimos conociendo los secretos, los rincones de este Vía 71 emplazado en la calle Viamonte. Un clásico porteño, pero a la vez un lugar para comer bien y ambientarse. O sea, el típico lugar porteño, viste, cuando pensás en bodegón, es acá. No, y si pensás en crudo y queso, con manteca y un poquito de aceite de oliva, te vas ahí derecho. Yo voy derecho. En un rato nos vemos. Tenemos un par de turrones que sobraron de la semana pasada que les vamos a llevar para degustar. ¡Epa! De la fiesta, acá me dice, claro. De la fiesta quedaron porque, viste, estaban llenos. Acá agarramos cualquier cosa. Cualquier cosa, agarra cualquier cosa. En un ratito nada más volvemos ahí al barrio de San Nicolás con nuestro compañero Willy Quiroz. Ahora, señoras y señores, estoy con Agustina Base.